Algunos me llaman naturaleza, otros Madre Tierra. Pachamama, diosa de todas las eras, he estado aquí por más de 4.500 millones de años, 22.500 mil veces más que tú. Madre Tierra, Pachamama, te agradecemos por tus virtudes. Tu majestad infinita nos permite ser aliados de la vida. Sabemos de tu lengua bondadosa, desde nuestros orígenes panzaleo. Tu belleza y sabiduría plena nos brinda armonía y admiración. Es Pachamama Santa Cruz, tierra Zumbagua, quiero cantar en tu día, entre la fiesta del sol, Inti Raimi. Cómo no agradecer por todo, cómo no rendirte homenaje. Zumba, fuerte, guá, grande, eres nuestra yacta, creo en ti Pachamama. Somos Zumbagua, tus hijos. Viva Zumbagua, viva Zumbagua, viva Zumbagua, viva Zumbagua, viva Zumbagua. Desde Estados Unidos, la ciudad de los sueños Nueva York, viva Zumbagua en sus 50 años de parroquialización.